Este verano uno de los talleres ofertados por el Ayuntamiento de Azuqueca es el de Hagamos un corto, cuyo plazo de inscripción termina el próximo lunes 10 de julio. Este taller te adentrará dentro del proceso creativo de la elaboración de un cortometraje, analizando desde el guión a la escaleta y pasando por el rodaje para terminar con la edición final y puesta en escena. Sergio Domingo será el profesor de realización audiovisual y Mercedes del Castillo llevará la dirección de actores. El curso está destinado a chavales de 11 a 17 años y se desarrollará en la Casa de la Cultura del 10 al 13 de julio en horario de tarde. La inscripción se debe realizar en la Consejería de la Casa de la Cultura en horario de mañana.